qué tal muchachos buenos días vamos a cambiarle el sedacito que va en la línea del aire acondicionado a esta f-150 2003 5.4 yo ya lo saqué pero más sin embargo quiero mostrarles cómo lo vas a quitar y cómo lo vas a poner están están las líneas aquí te voy a alumbrar está en la línea de abajo en la línea más gruesa y está metido hacia allá aquí en esta parte que estoy mostrando ahí va o que yo lo afloje con esta perica una perica chica una perica grande y al último lo a lo que le vas a dar vuelta no es a esta no es a la de allá va a ser a la de acá a esta le das vuelta para apretar y aflojar después de ahí lo jalas hacia arriba lo vas a poner como aquí y de ahí lo vas a jalar con unas pinzas bien delgaditas como ésta aquí tengo el que saque de ahí está completamente tapado así lo alcanzan a ver ahí lo vamos a acercar ahí está muy sucio pero aún así andaba enfriando voy a hacer este un lado y lo vamos a quitar o lo vamos a vaciar todo lo que tiene ahí ven a ver si alcanzan a ver cómo cómo es que está de tapado y por ese motivo a veces que no enfría bien más sin embargo esta camioneta estaba aventando frío pero muy bajito no aventaba suficiente vean ahí está nos vamos a quitar los guantes está demasiado sucio muchachos aquí vamos a meter el otro lo vamos a meter de esta manera a ver si alcanzan a ver por ahí ahí lo metemos hacia allá ya limpie un poco y ahora este nomás lo vas a presionar hacia abajo hasta que llegue ahí está ya llegó ahí ok ese de ahí lo sacas hasta pareciera que ese está más pareciera que aquel está más largo se me hace que no alcanzó a pasar las ligas vamos a sacarlo de nuevo y ver qué onda a ver vamos a ver aquí lo vamos a sacar con las pinzas o se me hace que lo alcanzó a agarrar con las manos no no lo alcanzó a agarrar con la mano tiene ver lo vamos a sacar con las pinzas a mí me estorba está también digamos este fierro que está aquí lo vamos a sacar de nuevo haz de cuenta que ahorita lo voy a sacar que hagan de cuenta que apenas lo estoy sacando por primera vez para que vean cómo se saca un filtro de el aire acondicionado o caben filtros ahí está aquí lo estoy sacando lo voy a medir con el que acabo de quitar si está más largo no está más corto está igualito están idénticos está pareciera que está un poco más largo pero no ahora hay que ponerle un poquito de aceite aquí le voy a poner un poco de aceite para que entre bien bueno pues ya agarré aceite de aquí de este ya agarré aceite aquí está el compresor dañado que cambia o bueno que se andaba amarrando espero y vean toda la suciedad que tenía aquí siempre se recomienda hacerle un vacuum en un flash pero en este caso a mí nomás pues me me hablaron para venir a cambiar el compresor y punto así que aquí vamos vamos a meter ahí a ver si alcanzan a verlo ahí lo empujamos hacia adentro se fue se fue y ahí está listo muchachos ya está ahí luego ahí lo vamos a meter allá vamos a meter en la línea se alcanzan a ver por ahí un poco complicado pero ahí está bien ahora ya no más apretamos y vamos a apretar de esta manera algo complicado con la mano pero ya está además es cuestión de centrar centrar bien y punto ahí se centró ya y ya estoy apretando de esa manera estamos cambiando el sedazo o se llama ofers to ofers to o el sedazo de las líneas del aire acondicionado ok aquí hay otro cuando compras el compresor vienen dos si es posible este por ejemplo no sé si todo el sistema esté dañado pero yo voy a cambiar el acumulador entonces vamos a hacer este procedimiento espero en algo tenga servido ahorita este vídeo de cómo cambiar el sedazo o el filtro que va en la línea del aire acondicionado efe 150 2003 5.4 toda la f 150 lo trae en esta manera no importa que sea una 2005 una 2006 una 2007 lo traen aquí abajo en la gruesa está ok unos no traen ese sedazo pero traen la válvula de expansión en este caso no trae válvula de expansión pero trae el office to el sedacito así que muchachos saludos a la banda seguimos cambiando y avanzando cambio fuera mecánico sánchez